Durante la celebración de la firma del mando único del municipio de Huétamo, el presidente municipal, Elías Ibarra Torres, dio a conocer que el cabildo en pleno aprobó por unanimidad que se garantice con ello la seguridad a los habitantes del municipio de Huétamo. El honorable cabildo en pleno decidió apoyar decididamente la política del señor gobernador y que en sede en esta cabecera municipal, de manera unánime, autorizaron para que un servidor, el doctor Elías Ibarra Torres y el señor síndico municipal Efraín Alcaraz Almazán, firmemos el convenio a nombre del ayuntamiento de Huétamo. Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo afirmó que a pesar de que el municipio de Huétamo y otros lugares de Tierra Caliente se ha complicado la situación en cuanto a seguridad. Con la firma de este convenio se buscará recomponer esa situación. En Huétamo y otros municipios se nos ha descompuesto un poco y no quiero que eso suceda, por eso estoy aquí y reiterarles a mis paisanas y a mis paisanos que va a haber seguridad pública plena en esta región, ese es mi reto. Por otra parte, Aureoles Conejo dijo que ya no va a permitir impunidad y violencia en el Estado e hizo un llamado a la ciudadanía a que no tengan miedo a denunciar a las personas que quieran venir a intimidar. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.